Pues ahí vamos Galerías del Calvario nivel 1 Zombies infernales Zombies infernales Eh Vamos a ver que me hay para aquí Ah todavía siguen saliendo por ahí Y sigue Se ve ¿no? Vamos a mirar por aquí abajo mismo Aquí no hay nada Galerías me manda eso que está por allí Me indica que está allí Y aquí parece que tampoco hay mucho No Aquí no hay nada Pues nada Vamos a seguir por aquí Vamos a dar un rodeo por aquí Ve que hay Otra fuente reflectante Cuando te matas se pierde el porcentaje ese que te da de bonus la fuente reflectante Así que para no perderle a saber lo que toca Mira se va por aquí abajo a ver que hay Bastante occidiana Vale Vale pues llegamos hasta el fondo Estoy convencido de que un ente maligno intenta arrebatarme el control de mis pensamientos Unas voces me combinan a realizar actos horribles Y a veces me cuesta controlar mi cuerpo Lazarus lo sabe Seguro Me mira de forma extraña cuando cree que estoy distraído Vamos que se le está yendo la olla al pobre A ver vamos a hacer la zona que ya da de arriba Esta parte de aquí A ver que hay por aquí Por aquí arriba no hay nada Vale Vale Me mira hasta aquí abajo ahora Aquí un arcón Vamos a ver para donde es Vamos a ver donde los zombies hay Bueno vamos a mirar por un sitio Si no es pues ya después cojo por el otro y esto Aunque ponía que era para arriba Así que supongo que primero lo mejor será hacerlo de abajo Uy mira que yo de un campeón Cultor oscuro Toma una espada legendaria Eso ya mola más Gran inquisidor Cultor Visito único Vamos a ver la espada legendaria A ver que he soltado Espada de una mano A ver que hace Es una mierda Bueno No siempre pueden salir cosas buenas Dentro de las cosas buenas que caen No siempre son buenas Como parece Cantor de fortuna 25% de hallazgo mágico Miguel no me diga que esto sigue por aquí Para allá Vale si Sigue para abajo Bueno No quería dar otra vuelta No te lo traigo de esto El consejo me ruega que recapacite Pero seguiré ejecutando a los que considere culpables de conspirar contra el reino Quizá teman que centre en ellos la mirada Y descubra también sus maquinaciones traicioneras Ahora solo puedo confiar en Lazarus Vale pues esto ya está hecho La parte más zombies por ahí Pero vamos a hacer la parte de arriba Que ya toca El primer nivel de la galería del calvario Ahí vamos Mira que hay un arcón Bien Bueno esto si te da Realmente no te mata Sino que te quita la vida Pero poco más Tampoco quita demasiada vida Ya que tampoco pasa nada si os lo coméis ¿Ves? Ahí está la vida que me ha quitado Una mierdecilla Bueno pues parece ya que vamos a llegar ya a segundo nivel Pero primero vamos a hacer esta parte de aquí A ver si hay algo interesante Por ahí no hay nada A ver que abajito si hay algo Más cultores de estos Pues venga vamos ya a nivel 2 Pero primero Ah mira esto de aquí Oh no Venga Bien ya estamos en nivel 2 De la galería del calvario Daemon oscuro Vale por aquí ni nada Dos opciones hacia arriba O hacia la derecha Vamos a mirar hacia arriba Mira que me dejamos Algo de arma Eso quemó un montón Pero bueno No pasa nada Vamos a mirar por aquí Vamos a mirar por aquí A ver que hay Más blanco Más blanco Y más blanco Una escultora de estos Haciendo ritos raros A ver que hay por aquí Por fin soy libre De la oscura influencia Mira otro único Sotnop el tonto La conspiración del insolente populacho Para arrebatarme a Albrecht No quedará impune Quizá cuando vean las cabezas De sus mujeres e hijos Si un poco me da A ver con este que tiene Mira aquí está el teleportador Está ahí escondido Está ahí escondido A ver que me va a ir por aquí Me va a reír ahí De tortura De estos raros A ver que hay más cultura Para aquí Necesito camino Se abre ante mí El camino se abre ante mí Otro alteramos A qué pasa aquí Y otro campeón Fenérico oscuro Unos cuantos amarillos Vale Vale Esto se llama La vuelta grande Vale Por aquí está eso ya A ver si nos lo toca Ir por abajo Que es el único camino que hay Vamos a coger Primero debajo de todo Vale A ver si hay algo por aquí Otro campeón Escultor oscuro otra vez No tengo suficiente maná Qué despreciable retraso Por si no ha quedado claro Necesito los sacrificios ya Me he cansado Me he cansado de oír Que los aldeanos Han huido de las tierras altas Y de que no queda nadie Que sacrificar Te conviene encontrar Una solución O será tu piel La que despellejaremos Está muy bien Y ahí tenemos Otro campeón Legio Patrón de los locos Otro campeón Digo Otro raro Necesito maná Vamos a ver Qué más hay por aquí Bien pues ahí está la entrada Al paso de las tierras altas Pero primero vamos a investigar Lo poco que da ya del mapa Aquí hay un montón de ardenos muertos Toma Qué bonito Más de ardenos muertos Uy están saliendo un montón de zombies Mis bolsas están llenas Bien pues hasta aquí llegamos En la galería del calvario Vamos hacia las Bye